Muy buenas tardes a todos, hoy nos convoca esta pasión por la montaña para escuchar las experiencias de los pioneros del montañismo tucumano. Comenzamos así una serie de charlas de homenaje a la primera generación de grandes montañistas de la provincia. Antes de continuar, quiero agradecer especialmente a la dirección de la Casa de la Cultura de Yerobuena y a nuestro gran invitado, el profesor José Cacho Mordini, que en este primer encuentro compartirá su experiencia como montañista con su charla Mi Vida con la Montaña. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Voy a corregir, no soy un grano, soy montañista normal, apasionado por la montaña. No me voy a sentar de arriba porque suena acá. Te preparé todo eso para que te sentí ahí. ¿Me escuchas, Jorge? No, no, metele con micrófono. Hola, ¿me escuchas? Perfecto. Bueno, como decía, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Qué está hablando el micrófono? No, contándolo, hace usted. Bueno, quiero que esto sea una charla entre nosotros. Porque no me dejen solo, pregúntenme, opinen y todas esas cosas. En verdad que yo siempre estuve relacionado con la montaña, en todos los sentidos. Yo era de H1 católica cuando era niño, 10 años. Me llevaron un montón de veces a San Javier por la portada. Me apasioné de la montaña, lo amo a la cadena de San Javier, la amo. Yo quisiera que mi ceniza me la tire a la gente de San Javier. Empecé con la montaña a los 10 años, subiendo San Javier. Mi primera cumbre fue el Tafisicio. Ustedes, ¿cuánto me conocen acá? Un montón. No, no voy a, no voy a poder mentir. Claro. Mi primera cumbre fue el Tafisicio. Mi segunda cumbre fue el Bolsón. La cumbre más alta de Tucumán. 5,500, más o menos. Mi segunda cumbre. A los 18 años. ¿Y todo por qué? A los 14 años, entré en los exploradores de Don Boa. Como andinista. Andinista que está conmigo. Y yo ansiaba tener el uniforme de los andinistas de Don Boa. No me lo dieron porque no cumplí 15 años. Y me encontré con un señor que hacía catedral en los andinistas. Enseñaba a usar la rújula. Enseñaba cómo es la montaña. Y se llamaba Orlando Bravo. Ahí lo conocimos, no? Y yo tenía 14 y el más grande de los amigos de Andinista allá. En el 19, en los 18. Y Bravo dijo, vos, 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 vos. Ocho chicos. Entre 14 y 18. Y nos empezó a abrir, nos sacó al tafisillo. A los 18 años fundamos el club Andinista. 18 años fundamos el club. Ojalá hiciesen algo los chicos de 18 años. Algo como eso. Fundaron una institución que fue Victoria en Argentina. El club llegó a tener un coro, un coro al pie. Y llegamos a ser 22 coreos. Cantamos en Buenos Aires. Convocados por la Sociedad Italiana de Buenos Aires. Qué coro. Grabamos. Cantamos en todo el país. Tan grande fue el coro. Perdón, el club Andino Tucumán. Que hay tres montañas con el nombre de que hemos dicho Tucumán. Una en Tucumán. Otra en el sur. En la cadena del Cerro Toro. Hay un pico que se llama Cerro Cá. Pico Cá. Y otra en Mendoza. No sé dónde está Mendoza. Sí sé dónde está en Tucumán. Y en el sur. Bueno. Decía que yo siempre me relacioné con la mortal. De hecho. Y estudié una ciencia relacionada con la mortal. La física. ¿Por qué? Porque la física es la cima de la ciencia. ¿No era así? Así. ¿No era así, alumno? No. No. Así. Y sí. Y evidentemente es lo infonético de la montaña. Decía un filósofo. Prout. Que todo joven debe ser altimismo. O sea, altimismo. Y genéricamente. La actividad de montaña. Nace en los altos. Históricamente. Aquí se llamará Nilemo. Y en Mareya se llamará Himalayimo. Etcétera, etcétera. Y bueno, a aquel joven que no ha hecho nada de montaña, le falta algo. Así que, ustedes jóvenes, jóvenes, si no han hecho algo en la montaña, háganlo. Templo. Sin duda. ¿Qué ha hecho en la montaña? Vos, sos una mujer templada. Aquí tienes, señores, a la única mujer tucumana que hizo la montaña. ¿Te puede tocar? Bueno, preguntas, opiniones. No me dejen solo, yo lo pego. Y bueno. ¿De qué? La montaña de la montaña. ¿Es la más alta? No, el pico cat. El pico cat. ¿Y dónde está? No lo conozco. Yo subí en el bolsón. ¿Sí? Subiendo el bolsón por la luna del tesoro. Sí. A la izquierda está el filo A. Sí. Se termina el filo A, pero es el pico cat. Mirá, no sabía. Cuando teníamos 18 años, el club, fundamos al club en agosto, en enero, Bravo, el gran maestro. Arrumó la primera expedición del campo. Y nos fuimos a un nevado de la conquista. Por la quebrada del tesoro. De estaño, el tesoro en Cerrillo. Sí. Y luego, la otra es Estancia. Sí. Subimos por ahí, y la primera cúmica en el barco de Calé fue el bolsón. No vomité entero. Porque la puna tiene ese efecto. La puna es un fenómeno eléctrico. No es falta de oxígeno. La concagua prácticamente no tiene puna. No tiene puna como la tiene el negre. No. ¿Eléctrico no se ve? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Qué es lo que me permite? Bueno, me permite explicar. ¡Ey, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! Lo que hace daño es la carta positiva. En algunos lugares, los contrafuertes, la montaña no tiene puna. Mira, no sabía. Las quebradas son famosas. ¿De dónde se hace la carta positiva? Sí, sí. En el club, Andino Tucumán, voy a hablar de los clubes desactivamente. Acercate más el micrófono. Con referencia. Acercate más el micrófono. Con referencia. Con referencia. Con referencia. Con referencia. En la primera expedición del club, febrero del 16 de 19, hicimos el bolsón, el tesoro, el filo apio, el chimerillo, el tipillo. ¿En una misma expedición? En la misma expedición. En el treinta y pico de 10. 18 años. Y después entramos, me llevó a los 19 años, al Cachi, al Chani, perdón, al Chani. Los subimos. Con Agote. El Chani, sí, ya casi hasta los seis minutos. Una experiencia brutal. En el 19, el Dios mío. Bueno, me enamoré más de la montaña, la quebrada de León. Si alguien no lo conoce. ¿Vos hay un platonado? Sí, sí, sí. Yo estoy caminando, sí, por ahí. Es bello. Es hermoso. Es bello. Sí. Ahí conocí un chiquito de nueve años, mojita. Un chiquito de nueve años, un chiquito de nueve años, una alegría. Y me muestra su biblioteca de clasificación. Decía, Agapo Toconaz. Y no existe el nombre Agapo. La maestra, creyendo que era el diminutivo, me puso Agapo en un medio de la mente. Agapo Toconaz. Ah, claro. Volví cinco veces al chán. Wow. Una de ellas, no me caí solo, me cayó la noche a las siete de la tarde, bajando. Y tuve miedo, y pasaba por el refugio. El refugio, en Guadalajara, tiene el techo de chalas, oxidado, del mismo color que los otros. Si me pasaba del refugio, me moría. Entonces, corté por quedado. Pasé la noche a cinco mil metros, un poquito más, de un medio, de un medio, nunca me olvidé. No sé cómo no se me rotó el diente. Bueno. Y después volví, escalé la pared, la pared, la pared, la pared, la pared sub, la pared sub, ya. Eso es escalada vertical. Sí, 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 sur. No. Locuras. Pero lo volvería a hacer. Después, 26 años, esto es una vez muy graciosa, fui a comprar por el cachichico de Apaz. Ah, sí. Cach adentro. Cach adentro. Sí. De Apaz. Y éramos 18, entre ellos cuatro mujeres. Cuatro mujeres, 18 en total. Subimos cuatro a la pared. En el camino yo cantaba, tenía 26 años. Cantaba, me divertía. Y una de las chiquillas, 18 años, enamorada de mí. Me preguntaba, todo esto tiene que ver con la montaña, la vida, plena de montaña. Me preguntaba, ¿cuántos años tiene? Y no me entusiasmaba. Me dijo, bendice. Y me contestó, ¿qué viejo? Bueno. Este, después, fuimos con tres amigos. Me acuerdo con un chichín, escándalo, y ovejé. Sartén. No se animaron con la quebrada de las alias. Hay una cierta verticalidad. Y yo digo, estoy acá, ¿qué voy a hacer? Me mandé, me mandé, me mandé el sol. Y me llevé una lata de cerveza, una lata de durón de un amigo, para tomarlo arriba. Llegué arriba, en la cumbre de San Lorenzo. Quise abrir la lata de cerveza. La abrí, se evaporó. Claro, por la baja emisión de la montaña. Y el Cache tiene 6.700, 6.000. ¿De altura? Claro. 6.380. 6.380, bueno. De los mismos. Bueno, las dos veces. Y después, a los 19, 20 años, tomábamos y fuimos al Perú. El cerro que pretendíamos subir, que lo subimos, se llamaba Panticaya. Nongue, fruta, Panticaya. Lo subimos. Con Tanone, Tanone, se puede decir el nombre, Tanone, Enrique Tanone. Vos, que hay espadula, para alemán, como cosa, todo lo bien ya. Enrique Tanone, bravo, dado límite. Dado límite, después le voy a contar de Dado límite. Nos costó mucho, pero ¿conocen el Cusco? Sí, sí conozco. En el camino, entre el Cusco y el agua caliente, está una localidad que se llama Uyantay Tambo. Sí. Famosa, suena incaica. Sí. Y ahí tomábamos la quebrada de Dado límite, para fin. Dicimos, Panticaya. Panticaya debe tener 5.900 años en la zona. Cuando volví al Cusco, años, años, 40 años después, paseo por la otra quebrada, y veo una montaña, teme, 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 y pensé, ¿cómo me gustaría estar allá? Se llamaba La Victoria, ¿cómo me la Victoria? Y yo pregunté a los gobernadores, ¿cómo se llamaba? Me dijeron Panticaya. O sea. Había Sumi, y Dios mío, ¿cómo me llenó el alma? ¿Qué más les quería contar? No, 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 no. Cacho, en definitiva, Orlando Bravo los selecciona a ustedes de ese grupo de exploradores de Don Bosco. Así fue el inicio del CAT. Porque Bravo se había peleado con algún socio de la AT, de uno de los pioneros clubes. Claro. Y bueno, eligió de chicos y fundó el club. Teníamos reunión de comisión directiva todas las semanas. El primer congreso de montaña de la Argentina lo hizo el Club Anémico Humano. Cantó el congreso. Había cuatro cursos de fisiología de montaña, de primer auxilio, un congreso. Y no, 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 no.